Y esto va con mucho cariño para los que viven en California Sigo queriendo a través del tiempo al amor más grande De mi vida Dos muy lejos tuvo que marcharse Aunque mucho, mucho me quería El destino jugó tan cruel Y no alcanzo a comprender Que yo tuve que perder A mi gran amor El destino jugó tan cruel Y no alcanzo a comprender Que yo tuve que perder A mi gran amor Al estado de California Se marchó Al estado de California Y no volvió Al estado de California Se fue mi amor California Tú tienes la mirada Por eso siempre Te preparé En mi corazón Y no alcanzo a comprender Y no lanzo a comprender El estado de California, se fue mi amor. California, hello, California. Cuida, 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 muy bien hacer que amo. California, hello, California. Algún día no sé si yo te veré. California, hello, California. California, te amo, te amo, te amo, mi lindo California. California, tú tienes a mi lado, amor. Por eso siempre te llevaré en mi corazón.